¡Vamos a ver si se creó! ¡Enquí arriba! Tiene unas palabras aquí ¡Preséntalo! ¡Preséntalo! ¡Oh, mecanito aquí! ¡Son la clave! Mejor se lo hicieron Que es por hoy Te voy acá por... Y aparte, te voy acá por el presente Y para todo Iztapalapa Se llama Iztapalapa ¿Para el stand? ¿Para el stand? ¿Para el stand? ¡Heño lo игрó! ¿En vosotros era? ¡ scale todos los alcalados! ¡ sfís! ¡ ¡�én minutos! ¡Preséntalo! ¡Leros es! Fás, ¡zock! Los tiempos, el reto de barba Los tiempos y todos seursen y continuamos y esta es la segunda de roditos que se llama Descataditos el tema es de Parabasema y esto se llama Descataditos y también se vayan al mismo asistido y dice un, dos, tres, cuatro vamos Descataditos para ti Descataditos y este es el descatadito que va a ser el día desatado desatado desatadito es la surprising esta es laيرة desatada desatada de la linda desatada 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vas que se aviente uno de piporro el tacón? ¡Vamos a salir de la baila, güey! ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! ¡Lo doy de patrilla! ¡Gracias! ¡Cambiante la bachata! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.